hola cómo están bienvenidos a mi canal que murmuran de mí por si es la primera vez que venía a este canal o no me conoces mi nombre es esme y en el día de hoy como dice la carátula de este vídeo vamos a hacer una mini pero mini reseña de un perfume que me tiene altamente enamorada como toda edición limitada es muy difícil conocer pero como siempre digo yo si te cruzas con este perfume atrápalo porque no te vas a repetir y estoy hablando de mi querido y buen amado le monster de lina ritchie luna de lina ritchie en esta edición especial de monster a dejarlo aquí porque no me demora más y comencemos bien como les decía vamos a hablar de uno de los perfumes de esta edición limitada de esta colección de esta edición especial de la monster de lina ritchie como van a ver ahí que voy a dejar una fotito está el lina digamos la ritchie y ese conjunto de manzanitas y por otro lado tenemos el luna quieren que hermoso tiene el pompón citó en un color turquesa súper rico obviamente emula la manzanita de luna en los ojitos pintados están hermosamente diseñados y porque le deje esto porque aquí te explica que no hay que sacar la tapa sino que el atomizador es apretar aquí por dios el atomizador es divino es divino y por qué traje este perfume aquí lo traje porque siento que es un perfume ideal para esta época de primavera verano es un perfume sumamente rico jovial la verdad que te levanta el ánimo es empalagante es riquísimo es todo lo que está bien me encanta este perfume lo recomiendo vamos a ver qué cuenta de este perfume este perfume es dulce tiene caramelo sabroso tropical floral nació en el año 2018 de los monsters de lina luna que tiene las notas de salida son piña limón verde las notas de corazón y notas florales y las notas de fondo el caramelo así como dice es notas piña limón las notas de fondo son notas florales más claras que votas son y la base es el caramelo es esto es lo que tiene este perfume modos o épocas de uso de este perfume de día de noche dado como es una edición limitada y cuesta mucho conseguirla la estoy usando tardecita anoche o para algunas ocasiones especiales duración entre cuatro y cinco horas sé que no dura mucho tengo reseñas de que el mismo luna es riquísimo pero que no dura mucho como siempre digo yo hay que hidratarse bien hay que inventar la piel pero es tan rico el perfume lamentablemente siempre trato de llevarme un perfumero única porque está esta joya no la saco en la cartera ni en el bolso pero es muy rico es un perfume que vale la pena conocer y se dice se dice que este perfume es un parecido un parecido a este de katy perry dice que es un parecido a nuestro querido rossal revolution de katy perry este perfume cuenta que es floral leñoso flores blancas es dulce es almizclado tiene otro tipo de notas diferentes pero vamos a hacer la prueba aquí con ustedes este perfume lo noto más avainillado que este este no siento más se nota más la piña la piña endulzada con ese caramelo es una es una una piña endulzada y este perfume es dulce pero es más se destaca más la vainilla este es como esa como está la manzanita con caramelo bueno esta es la piña con caramelo y este tiene un dejo dulzón este es muy rico este perfume es muy rico es este perfume también es muy rico tiene un dejo pero este es como más más tropical miren creo que comparten el color pero este este es más dulcecito y este también este es una piña bien como digo hecho mi imagen es la piña con el palito y todo caramelizado comiendo esta piña bueno esto no por algo sensual frutal gourmand y este perfume es también es muy rico tiene un dejo pero este es como más más tropical así que bueno aquí está mi reseña de de monster luna de esta edición limitada de el perfume de lina richie que quería traerles que no quería dejar pasar la oportunidad de traerlo a mi canal así que si te gustó este vídeo y llegaste hasta este minuto dale tu like suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificación para que te avise cada vez que subo un vídeo te pido por favor puedes comentar agregar todo lo que aún te parezca que puedes sumar a esta comunidad que compartas el vídeo y como digo yo siempre gracias 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 y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau chau